Vamos a hacer unos vahos. Vamos a juntar harina, 325 gramos, polvo para hornear, un cuarto de cucharadita, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de sal y por otro lado vamos a unir nuestra levadura que son 5 gramos con agua tibia que tenemos acá 180 mililitros. A esto le vamos a agregar azúcar, 3 cucharadas y lo vamos a mezclar para que se active la levadura. Ahí tenemos nuestra levadura. Lo característico del pan al vapor es que lleva leche en polvo. ¿Qué hace la leche en polvo? Hace que este pan sea bien húmedo y que sea muy, muy esponjoso. Ahí le agregué una cucharada y media. Vamos a integrar los secos. Listo. Y ahora ya revertemos nuestro agua con el azúcar y levadura. Una vez que empiece a integrarse esta masa vamos a agregarle 40 mililitros de aceite neutro. Vamos a dejar que esto se integre, que quede una masa bien lisa y luego lo vamos a bajar a la mesada. Si no tienen una máquina amasadora lo pueden hacer manualmente, lo hacen con las manos hasta que obtengan una masa bien homogénea. Ya está nuestra masa. Lo vamos a armar a un bollo y lo vamos a dejar descansando hasta que duplique su volumen. Ya tenemos nuestra masa leudada. Está suave. Lo vamos a bajar a la mesada. Ahí está. Esta masa la vamos a vivir en cinco. Lo estiramos en unos chorizos parejos para poder cortar bollos de 25 gramos. Estas masas las tenemos que bollar. Ahí. Y la vamos a dejar leudar por segunda vez acá sobre una placa. Ya tenemos nuestros baos listos para leudar por segunda vez. Lo vamos a cubrir con papel film y lo vamos a dejar duplicar en su volumen. Vamos a estirar nuestros bollos ya leudados para empezar a cocinarlos. Los estiramos para que nos queden unos óvalos. Luego esto lo doblamos por la mitad y lo colocamos sobre papel manteca con un poco de aceite. Ahí. Ahí. ¡Gracias! Mientras se calienta nuestro agua para cocinar estos baos, los vamos a dejar descansando por tercera vez para que leuden un poco más. Vamos a colocar nuestros baos en la vaporera, vamos a dejar que leuden un rato más, pero ya los podemos dejar acá. Los dejamos descansar mientras calentamos nuestro agua. Ya está hirviendo el agua, vamos a colocar la vaporera para cocinar los baos. Estos baos se cocinan entre 10 a 12 minutos, los vamos a dejar ahí cocinando. Ya tenemos cocidos nuestros baos. Miren cómo quedaron. Ahí está. Los vamos a rellenar ahora con langostinos fritos en panko. Ahí les voy a explicar cómo hacerlo, son muy fáciles de hacer. Pero primero le tenemos que quitar el papel a los baos. Cuidado que quema. Estos langostinos son muy fáciles de hacer. Con los langostinos pelados los salamos un poco, lo pasamos por harina, luego huevo batido y después panko. Panko es un pan rallado japonés. Y ya está. Los freímos y los espolvoreamos con un poco de pimentón ahumado. Abrimos nuestros panes. Y los vamos a pintar con un poco de nuestra lactonesa de limón. Luego le vamos a colocar un langostino por baos. Y ya está. Bien. Y por último tenemos nuestras verduras encurtidas. Son unos picles fáciles de hacer, muy rápidos, directamente. Se cortan las verduras bien finas y se mezclan una parte igual de vinagre, de azúcar y media parte de agua. Y la sal puede ser a gusto. Yo uso más o menos medio litro de vinagre por 500 gramos de azúcar y una cucharada de sal. Y listo. Se mezcla y dura dos semanas en la heladera. Estos picles le van a dar un toque fresco y crocante a nuestro pan, que es blando, que es suave, esponjoso. Y va a ser un lindo contraste con la fritura, nuestros langostinos fritos. ¡Listo! Tenemos nuestros baos listos para comer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!